Y con ilusiones agradables, su llegada se espera, para sentir de nuevo cómo se para el tiempo, cómo vibra nuestra janta en esta bendita tierra marinera, cuando es alumbrada por una mujer o la luna de la fresca. Para esta parte nos podría abrir un papado de fe de la tradición más importante de los cristianos, porque aquí, en Málaga, el papado de esa cristalina nota de fe nos hace pensar, contemplar, sentir, palpar, escuchar, incluso actuar de una forma diferente. Enigmáticas sensaciones que pasen emergentes de las entrañas, una serie de emociones que se apodelen entre nuestra alma. Emoción a lo de una saeta, un tañino, una campana. Emoción para mirar el cielo y saber que el sol no va a citar o nunca pierde la cara. Y aunque intermedia lo contrario, es chompada, ya que no salgo para agua. Emoción para San José Otero, que derrama nuevas vocaciones divinas. Es un afabio dominico cargado de esperanza, ceremonia diaria, verdad y sacaria. Emoción para estrenar tu única aunque no sea un único rato. Emoción para saborear tu cuerpo de viejo tinta o bañado por el albero dorado. Emoción para respirar en la plaza, agornar para la rosa, los papeles y de las plazas a los mamás. Emoción es para mayor robo, armónico, lazareño, partida y componente de banda. Emoción es para los que están en brazos conchacitos y los que ven un puesto en la acera y esa palanca. Emoción es para los que están en brazos, emociones de unos hombros que llevan a una hermosa señora y a su velanero y hijo del alma. Emoción es para los que están en brazos y se seca la garganta. Emoción es para un frenonero que intentará robarle una superpalaza. Emoción para el barrio de Carranque. Emoción para la ciudad de Málaga. Emoción, emociones, porque es un sábado de emoción también en su palacio. Emoción es para los que están en brazos conchacitos y los que están en brazos. Permitirme de vivirme las palabras, sea para mi cariño, sentador, con el mismo afecto y cariño levantado como la pasión. Para mí es un orgullo y un honor ser presentado por todos los caballeros de Cachico, frate, maravillos y profesionales de la Onda Calefra. Y como dicen todos sus amigos, buena gente. Muchas gracias Antonio. Tan solo deseas que desde ese bendito así, que sigas contemplando cada miércoles santo, como ese mar de sangre daña la verdad que habita en un solen y su grande, a la idea que intenta consolar a la más hermosa señora, secando sus cristalinas lágrimas como un mar. Seguidamente agradecer a la directiva de la Asociación de Cielos en confiar en mi cara tan definido alma. Y por último, agradecer a todos los presentes de esta experiencia. Muchas gracias. Ni en el más deseado de mis sueños podía haber imaginado que aquí, en la parroquia de mi niñez, en la parroquia de mi juventud, aquí donde tu primera vez habido Jesucristo en mi cuerpo, aquí donde me confirmé como verdadero cristiano, aquí donde fui catenista y sentí como la verdad y miraba la miraba de los niños, aquí donde asistí a mi primera convivencia, aquí donde asistí a mi primera misa verdad, aquí donde conocí a mi amigo Padre Ángel, el cura que te dio palmeado en todo malo, no lo aseguró, aquí donde conocí a la Palacolchi, aquí donde conocí, antes fue un ejemplo a lo mismo de esta bendita ciudad, don Ramón Buzarray, aquí donde conocí por primera vez el significado de la palabra amistad que le mató. Y aquí, ahora me vuelvo a encontrar aquí ante ellos, en compañía de mi familia, de los niños, acompañado con el nazarejo de la verdad, que hoy será mi sentencia, don Ramón Buzarray. Y con la elegancia señora sagrada, porque hoy será mi primer gran pasaje, el que me da la vida, el que me da la fuerza para exactar la pasión más importante de nuestra tierra, y creo que también la de vosotros. Para ello, os voy a relatar una historia, cuento, o lo lleno, que era el que no era, que más trachamente he usado en mi vida, a la fábula, a lo real, a lo cotidiano, cuando más grande. Pero, ante todo, a ser acero. Habrá quien diga que es una bella belleza, que no es verdad, y que no interesa. Y habrá quien piense que es demasiado bella para no ser. Espero y deseo que os cuento. Y si no es así, después la verdad es que el término de un dañito, que solo nos da usted y también te lo sé. La luna, cada vez que ya viva. Era rearrujiza. Se callaba y tenía ganas de desaparecer. El frescor de la primavera se calpaba en la romántica plaza de la noche. Tan solo, unas cuantas palomas se despertaban con las temperaturas de la noche. Pero una paloma en concreto destacaba de la blanda. Era blanca como la nieve, sus ojos fuertes como el gru ferrolero, su apacible pueblo desprendía pureza. Tranquilidad. Incluso un pequeño niño que correteaba por la plaza de los repas la dibujó con un blanco, y su cuaderno y más largo, para que la historia de la humanidad le creara su barrio, no parecía. Precisamente, fue esa paloma la única que seguía trindanza de su vuelo en el blanco, no hacía la blanca. Moraba y moraba, y consumía en los vuelos poco a poco a la primavera despertada. Tenía sed, y cerca de la lavera baja, descubrió una simpática barriada, de bonitas casas escaladas, y de rocas tejas entrepasadas. Allí, nuestra querida vida se percibió de algo especial, algo diferente. En el aroma, en su calle, en su gente, se enamoró también como veía como vacía los granos, como florecían los jardines, de como las ha luchado por derragar su fragancia, intentando explotar en el cielo, para escallarse por el colegio de casa humana. Se pensió que su vecino, que su vecino era gente marucanora, obrera, humilde, y como actorio, y como actorio, y como actorio, y como actorio, fue la época. Uno iba a trabajar en majadeo, entre melodías, entre melodías del mundo musical, otro era un ferroviario, casi todos los que vivían en el fuente, pero sí, lo que gabe, María, más feriente. El padre Monteta, siempre con su coita y su añía, maurita, que todavía no sabe quién es más antiguo, el amigo del padre Monteta, o el babuera Piqué, por ahí andaba la cosa. Pero, entre el que se ha suscrito, daba los buenos días, como parecía hasta la noche. Pepito, como cada mañana, había la farmacia, lo hizo ahora, si hasta felitos, pero suro caliente, y además tenía que ir a lo que iba con la guardería, según él, como era, con la familia del barrio, sonriendo, cantando, corriendo, claro, ahora que caigo, rebaño, y contentos, era parte de día, de los reyes marios. También se pescato, grumos, el dolor de la pandilla, el estudio pirata, Román Estasia Miquiera, que al día, novedor de Edad, José Miguel, pasionista de Peña Goya, el Cielo Cielo montaba una máquina de panas con el char para el viaje de Cielo y Cielo, siempre acompañado de su gran amigo para el toro. El que compraba sin casa para allá, sin casa para allá, con la Coca-Cola, porque de siete minutos la película, con una Coca-Cola y una bolsa de la favor bonita de la Casa Blanca, sabía que no lo he hecho. Este, cuando creció, por el sabor de la gloria, además de su francesa, creamos un traer en la mesa de la presión. Pero, nuestra querida Paloma, de que se interesó, fue una señora sencilla, de pequeña estatura, de cuerpo delgado, del maestro golero, de bajo fuerte editar, y peorero. Su nombre era Sagario, era esposa del ser obrero, el cantindero, el amigo de los trabajadores, chavalquero. Sagario, pedía la gracia, de que era querida por todo su hijo, sobre todo, por los abuelos, los chavales. Mirá, fiel, admirada, mi querida, que en el barrio fue nombrada en todas sus calles. Y no es roma, la vieron junto a nuestra simpatidad, de barro, coladores desde entonces, Sagarios de la luz y del de la Paloma. Pero lo que más sobresalía de ella, era su amor de madre. No era raro, es por el barrio de José, de su pequeño y a la poca vecina Sagaria. Al aire, esa primera vez en el barrio de la Paloma, antes de emigrar una zona, siempre llegaba a la baja planeta para despedirse y, posteriormente, volvente a la primavera. Por lo tanto, cada vez que en un marco se asomaba la primavera, nuestra paloma se llegaba al barrio de Cataluña para respirar la gloria, para palparar el color verde de la franza, para sentir el parto de la flor de la naranja. Y no con otro, para ver cómo andaba la familia de la señora Sagaria. Porque necesitaba saber cómo crecía el niño de aquella municipalidad. Era un chiquillo que tenía un grado. Tenía un chiquillo que era como el mar para la pilota y la de los partidos de Mario Carraño, que tenía la película de la guerra a los cardinales. Incluso se montaban los carcocoches en la feria de la gota con ese deporte y en esa plata de la época que la feria asustiaba en el campo de la balanza. Pero siempre la triatura, siempre también lo habíamos lesionado por lo que fue en la cabeza aunque fuera un rollo porque siempre era él el que lo llevaba a la casa de su pobre. Y sobre todo en compañía de su padre ayudaba al necesitado al parar, al desansear, al que tenía frío, al hambre, al que tenía problemas y al desansear. Así crecía Jesús, el chiquillo de Sagrado, en edad y en gracia delante de Dios y del hombre. Viviendo en una barriada en un rincón de mano, trabajando con su cuadro el carpintero en un rincón de procesión, escondiendo su grandeza divina, vivió obedeciendo a su cuadro, oculto y solo conocido en un rincón de procesión. En un día de dos primaverales con el otro personaje escuchó, vio como el padre Londés acometaba con algunos vecinos. Sí, el niño es sagrado, crece y se comparece entregando su estado de mar. Y en alto se resaltía. Así pasó una, otra y otra primavera. Y la pacificadora lo mismo que perseguía como crecía Jesús, también perseguía como crecía la barriada. Nuevos edificios, nuevas viviendas, nuevos colegios, incluso una hermosa plaza que condizaba nosotros, baleada y pelada, rodeada de toda la bandera, una gracia, una gran ciudad deportiva que la iba a magnificar de otro padre. Pero una primavera tarde no ha encontrado a Jesús con ninguna batalla y no ha encontrado suave.